¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Cobra. 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 Cóbrala. Cobra. Ahí está. Venga, venga, muy bien Venga, venga Venga, chica Venga, venga, ven Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Venga, búscala Venga, búscala Venga, mi niña Búscala Búscala Búscala, perrita Búscala Búscala Venga Muy bien, chica Qué buena, mi perra Muy bien Eso es Eso es Ya está Preciosa Una hembra Preciosa Ja está Lofto No Gracias por ver el video.